La linda jovenica y chica muy querida que sus parientes todo le daban en su vida con cera la vistían, llevaban lluias duras la alonjaban siempre de males y de lloro La linda jovenica y chica muy bien La linda jovenica y chica muy bien Seis días y seis noches estuvieron encerrados adentro de vagones escuros y sillados Música 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 Música